El programa es presentado por Bumper Dog, Opa Loca Repare su carrocería en tiempo récord Con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 Díganse amigos, segmento final del programa del día de hoy Un programa cargado de reencuentro Un programa cargado también de reflexión Para el día de hoy, además de información Así es, y obviamente queremos seguir leyendo Teniendo las impresiones de ustedes Sobre lo que se está generando actualmente en Venezuela Y tenemos unos comentarios a través de las redes sociales La pregunta del día, la liberación de algunos presos políticos Por parte del régimen significa Esta usuaria dice que definitivamente volvieron a caer En el error de dialogar con un régimen dictatorial Mercenario y narcotraficante Seguimos leyendo que efectivamente eran presos políticos De lo contrario seguirían presos por haber cometido algún delito real Continuamos compartiendo con ustedes los comentarios Simplemente están ganando tiempo Y la mood volvió a caer en el juego Otro de los comentarios Continuamos mencionando Solo un paso Venezuela está sufriendo excesivamente No hay más tiempo La contención de la gente va a terminar Bueno, esto ha sido parte de los comentarios Agradecemos muchísimo a todas las llamadas que hemos tenido Lamentablemente no las pudimos colocar todas al aire Obviamente para dejarle tiempo a los entrevistados Que pudieran dar a conocer su punto de vista Sin embargo, agradecemos enormemente su dedicación Y el que estuvieran allí pendientes A nosotros se nos fue el programa por el día de hoy Creo que el tema de la reflexión es calma Paciencia Venezuela está atravesando por una situación muy difícil Y creo que debemos ser menos emocionales Y evaluar esto a corto, a mediano y a largo plazo Precisamente sobre eso Porque vamos a reconstruir el país En el que queremos vivir Y beber también Y también para aquellas personas Que dependen de nosotros Nuestras generaciones posteriores Que queremos entregarles el país ideal Para todos nosotros Así es, recuerden Todos son importantes en esta América Feliz noche Hasta mañana se os quiere la Virgen, amigos Este programa fue presentado por Daoro La joyería más importante y exclusiva Ahora en Aventura Visítanos en daoromiami.com Netcargo Soluciones logísticas Carga aérea, marítima o terrestre Recibe tus compras a tiempo 305-487-8770 Yatsu López se viste en De Moda Miami Vestuario y accesorios para la mujer de hoy Dígalo aquí Marítima o terrestre